Si es que es una casa de malvivientes, anoche le saltaron a una muchacha, le quitó a las mujeres el dinero, como son seis cabrones que andan con ella, esos seis, y ya que ella se le mete, ella, cara de madre, le quita lo que le quita, no veas, anoche dice que a esta niña, ayer le iban a saltar por ella, y se te avienta encima y no tiene miedo, no tiene nada. A mi ahora poco le robaron el triciclo a mi hijo, si no me pongo abusada, mira, no me lo entregan, ya lo habían escondido, y tienen escondido otros triciclos, ahí fue mi hijo a sacar su triciclo y ahí lo tienen otros. Son como ocho personas hija, esto ya tiene como un año, ya más de un año que se los dio esa mujer. ¿Quién sabe quién será la dueña? Una maestra dice, que es una maestra, pero no se sabe el nombre, no se sabe nada de ella. Ya estamos hartos todos, porque ahí en la, ¿cómo le llaman? Le se meten todos a tomar. A mi me da mucho miedo, porque como mis hijos pasan a la escuela desde muy temprano, desde las seis de la mañana, esos borrachos, digamos, se drogan, me da mucho miedo que un día de estos les llegue a pasar a los mis hijos. ¿Sí? Y la señora de allá, no sé si la entrevistaste, a ella también la agredieron. Y eso es lo, esa es mi inconformidad. ¿Dónde se rompieron exactamente los borrachos y los drogados, los drogados también? Cuando uno les pide, digamos, ayuda a los policías, uff, tardan en llegar hasta 25, hasta 30 minutos. ¿Y qué pasa? Ya pasó todo. Sí, ese es el miedo que tenemos nosotros. Porque la cancha está muy bonita, pero eso es lo único que está de lo peor. Sí, ese es el miedo que tenemos nosotros.